¿Quién va a ganar con Melina? A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Ah, hay que apretar ahí. Ah, tenemos que apretar en iniciar. Ya, iniciar. Ah, tenés que apretar vos. Y ya. Ok. Y ya. Ah, chicos, tenés que apretar. ¡Ah! Lampoque en el medio. No, no. Ella es mi día de suerte. Eso, hasta que hay mucha más, Agus. Hola, chicos. Soy Agus. Y hoy tenemos un video muy especial con Melina. ¡Ale! Porque la trajimos de vacaciones a la playa. En realidad no a la playa. Te traje un lugar muy especial. Agus, es un lugar demasiado extraño. ¿Qué es? No, no es extraño. Es un lugar donde te podés convertir en millonario, Melina. El que sale más millonario acá gana. Uy, uy, uy. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Pero bueno, quiero que dejen muchos like, comenten, suscríbanse al canal también, al canal de Meli que está en la descripción. Y ahora sí, vamos a arrancar para Melina. Hay muchas, pero muchas máquinas que te pueden convertir en millonario. El problema es... ¿Qué? Mirá, mirá. Quiero que apretes ATAB. Apreta ATAB. Ahora. ATAB, sí. Mirá, Melina. Tiene... Yo tengo 237 fichas. ¿Listo? ¿Qué es esto? Sí. Ok. ¿Y vos cuántas fichas tenés? No sé. 250. Ya son más millonaria que yo. Ay, ay, es verdad. Bueno, ahora, para. Tenés que agarrar un juego de todos estos. Vení, vení. Si querés, vamos a recorrer. Y hay algún juego que te va a convertir en millonaria. Ah, esto es como un casino, por así decirlo, ¿no? Es algo así, pero más divertido, porque son juegos divertidos. Pero bueno, mirá, mirá este. ¿Qué será? No, no, chicos, paren. Hay uno que me gustó, que es este. Vení, 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 vení. A ver, a ver, a ver. Mirá, lo voy a jugar. ¿Lo jugás vos primero o lo juego yo? Bueno, lo juego yo, lo juego yo. Bueno, dale, aprieta. Listo, ya está. ¿Y ahora? Bueno, y ahora tenés que tirar. Ahí está, mirá, se está moviendo. Se está moviendo. Dale, dale, dale. ¿Te das cuenta? Mirá, si puede tocar el 5, el 10, el 30, el 15, el 25, lo que sea. Mientras más toque, obviamente, más vas a ganar, ¿no? Toco. Ah, y para esos cartelitos, dice arriba. Entonces, si toca arriba, creo que va a la siguiente fila. Que vaya arriba. Creo. A ver. Que vaya arriba. No, 15 no. No, 15 ganó. Vamos, vamos. Me toca a mí, me toca a mí. Fuera, fuera. Yo me voy a convertir en millonario. Pero por qué. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahora me toca a mí, ¿eh? Dale, dale, dale. El que sale con más créditos gana, Melina, ¿eh? Uy, August. ¿Qué? Uy, qué. Esto va a ser mi perdición, chicos. ¿Por qué tu perdición? Pará, pará, pará. Quiero ver qué. Ay, no quiero ver, no quiero ver. Me da mucho miedo. Decime qué salió. A ver, ya te he ido. Es que te ha ganado mucho. No, no, mentira. Lo voy a ver. ¿Cómo que tardo? 15. Ay, no. Salió arriba. Salió arriba, Melena. Sí, salió arriba. Soy millonario. ¿Y ahora? Bueno, todavía no, August. ¿Y ahora? Ahí está, ahí está. Se está moviendo en la fila de arriba, Melina. Y hasta más puedo ganar más, ¿entendés? Bueno, August, está bien. Pero esto es un juego, ¿eh? En la vida real no está bueno hacer estas cosas jugar tanto. Porque te hace mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace mal? Bueno, sí. Ok, a ver qué salió. Arriba, 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 arriba. Por favor, 150, 100, arriba. Sí, sí, tocó arriba. Tocó arriba, Melina. ¡Sí! Tocó arriba, no lo puedo creer. Soy millonario. Soy millonario. Chicos, mientras yo pierdo todo, August gana, yo voy a otro juego. Ok, para. ¿Y qué pasa si sale arriba? No sé. Ah, gano 1120, Melina. Uy, August, ojalá que gane yo. Uy, chicos, llego a ganar 1120 y yo creo que ya me voy y la dejo a Melina. Mirá, está jugando la tromposa. Está jugando, sí. Ok, ¿qué salió? Au. ¿Qué salió, Melina? No sé qué te salió. ¿Arriba? ¡Salió arriba! ¡Salió arriba, Melina! ¿Qué? ¿Y cuánto ganaste? Gané, a ver. 1100 fichas. ¡1120! ¡Gané 1120! Yo no gané nada. Ok, no, paren, paren, chicos. Mirá, mirá, acabo de ganar todo. Está todo brillando. A ver, a ver, y ahora mis créditos. Mis créditos, por favor. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me dan los créditos? ¡Rata! ¡Rata, dame los créditos! Ok, bueno, no me está dando los créditos, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Y si esto es una estafa? ¿Cómo que es una estafa? No, no, te juro, rompo toda la máquina. Yo te juro, rompo todo. Pará, chicos, pero no deja de vibrar así, de hacer ese sonido, todo. Pero no me dan los créditos, Melina. Chicos, mirá. ¿Qué? Para ganar, tenés muy pocas probabilidades de ganar más de mil. Para ganar más de mil. Ey, 3% y yo lo gané. Ay, Augusto. No, no, qué suerte, qué suerte. Y ahora, ahí está, me lo tiene que haber dado. No te dio nada. ¡No me dio nada! ¡No te dio nada! ¡No me dio nada, ladrón! Pará, no, no, es un ladrón. Este juego es el más estafador. Entradas, entradas, entradas 2170, me dice. ¿Y qué tiene que ver eso? Y no sé, pero antes tenía mil, creo. A ver, vos tenés mil también, ¿no? Sí, sí, me dio eso, me dio de entradas. Pero ¿para qué quiero entradas? Augusto, para mí que este juego es el más estafador de todo Roblox, ¿eh? Puede ser, pero bueno, por lo menos gané, ¿no? A ver, ahora vamos a otro. Vení, vení, acá. Uno, yo voy en esta y vos vas en esa. Listo. Ok. Preparados. Y ya. Ay, chicos, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar con Melina? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Ah, hay que apretar ahí. Ah, tenemos que apretar en iniciar. Ya, iniciar. Ah, tenés que apretar vos. Y ya. Ok, para, ah, ¿qué pasó? Ah, chicos, tenés que apretar. ¡Ah! ¡Lampoque en el medio! No, no, ella es mi día de suerte. Eso, hasta ahí hay muchas más, Augusto. Pero pará, dejá apretar, dejá apretar. ¿No te aparece la flechita como a mí? Sí, ahora sí. Y ya. A ver, a ver, a ver. No, no, chicos, paren, paren. Hoy este dio mi día de suerte. ¿Qué? ¡No! Melina, ¿pero dónde la tiraste? Ya. A ver, a ver, a ver. ¡No! Bueno, ok. Chicos, miren, Melina tiene ocho tiros, puntuación cero. Bueno, ahora tenés mil. Bien, bien, Melina, bien, bien. Chicos, es horrible, me va. Es verdad, es verdad, Melina. Creo que hoy no es tu día, eh. Gracias, eh. Ya. No, 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 re mal. ¡Lampoque en el medio! ¡Lampoque, lampoque, lampoque! ¿En el medio? Tengo siete mil puntos. Ok, yo tengo veintidós mil, Melina. Ok, a ver, a ver, ya. Y ya. A ver, a ver, a ver. ¡No! Bueno, en el medio. No, se estás ganando todo. Yo estoy perdiendo. ¡Uy! Pero, ¿cuántas fichas tenés ahora? Quiero ver cuántas fichas tenés. Bueno, todavía no. Cuando termine el juego, porque no nos estás contando todavía, eh. Es verdad. Quiero ver cuando termine el juego cuántas tenés vos y cuántas tengo yo. ¡Cero tiros, Melina! ¡Me quedé sin tiros! Y vos. Yo tengo un tiro más. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Déjame. ¡Vete! Ok, ok. Bueno, dale. A ver. ¡Ay, ufa! ¿Lampoque en el medio y ahora? Y ahora ya está. Veintinueve mil a veintitrés mil. Y bueno, Melina, quiero decir que te gané. Yo sigo con los mismos puntos de antes. ¡Sigo con los mismos puntos de antes! A ver. ¡225 y 2.700! ¿Qué está pasando? No, no. Algo raro está pasando, eh. ¡¿Cómo?! 2.700 y Melina, 1.025. No, no, chicos. Esto es muy raro. Es una estafa. Es una estafa. Vení, vamos a seguir recorriendo un montón, un montón de cosas ahí acá, eh. Ok. ¡Uy! Mirá ese. Me llamó mucho la atención este, eh. ¿Este? Sí, pero no, no. Vení, vamos a otro. Vamos a recorrer todo primero. Ok. A ver, a ver, acá. ¿Qué vamos a jugar? Este. ¿Este de acá? ¿Qué? ¿Ese? ¡Guardale! ¡Juá, jugá vos, jugá vos, dale! A ver, bueno. No sé ni qué hay que hacer con esto, pero bueno, no importa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero no te tenés que parar ahí. Ah, la tenés que invocar en el medio, creo. Ah, ok. A ver, a ver cómo la invoca. Miren, chicos. ¡Voy, voy, voy, voy! Re concentrada y... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno, se acercó bastante, ¿eh? Se acercó bastante. Y no, no, chicos. ¡Pensamos para cualquier lado! Bueno, quiero decirte, Melina, que yo ya estoy como para retirarme bien millonario. ¡Pero mirá este chico! ¡Tiene 298.000! ¿Qué? No, no, chicos. ¡Un montón! Y yo tengo 2.000 y soy feliz. Bien pobre. Yo tengo 1.025. No tengo nada. ¿Ya te quedan más tiros o no? No. Ah, cero tiros, 290. Te comería más el otro. ¡Maldísimo! ¿Qué es esto? ¿Máquina de velocidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? A ver, voy a jugar, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que apretar los botones? Eh, no sé. Fíjate. Eh, prepárate para empezar. Ok. Dale. ¡Ya! ¡Pero quiero empezar, loco! ¡Vamos, vamos! No, no empieza esto, Melina. ¿Cómo que no empieza, Agus? No empieza. A ver, voy a apretar todo. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tendré que apretar todo esto? ¡Ale, Agus! Que tenés que apretarlos todos. ¿Cómo están desapareciendo? Ah, ok. ¿Tengo que apretar los brillantes? Sí. Ok, yo voy apretando, ¿eh? Yo voy apretando. ¿Qué? ¿Me podés ayudar vos? No sé. No sé. No sé ni idea. No sé, pero bueno. Levantale, levantale. Vos lo último apretá por las dudas. Me tengo que hacer millonario, Melina. Hoy me hago millonario, ¿eh? ¿Sí o sí? Ya estás más, Melina. ¿Qué? No tenés que decir que no tenés más entradas porque si no te sacan del lugar. ¿Cómo que me sacan del lugar? ¿Por qué? Sí, sí, te sacan del lugar. Y porque sí, acá tenés que tener plata. Es para millonarios esto. Ay, ufa. Entonces yo me voy retirando porque me quedé con mil fichas. ¿Cómo mil fichas? ¿En serio nada más? Tengo mil treinta y cinco. Bueno, para... Me quedan cinco segundos, Melina. Cinco segundos. Cinco. Cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Perdí! ¿Y ahora puntuación? 423. Gana 250 entradas. No es nada. En la otra gané más de mil. ¡Re poca! A ver cuánto tiene Melina. Mil, mil entradas tenés y yo dos mil setecientos, Melina. Dos mil setecientos a veintisiete. Pero pará, yo tengo menos fichas. Es verdad. Bueno, ¿sabés qué? Yo voy a jugar a este. La rueda de la fortuna. A ver, a ver, Melina, dale. Yo voy a jugar a la rueda. Una última chance, chicos. Y si Melina... A ver, a ver cuánto puede ganar en esto. A ver. ¿Qué? Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No mirás que te tocó un 250? No sé. Ah, pero tenés que apretar el spin. ¿What? Sí, ya había apretado. Apretá otra. ¡Ya! Ok. No, no pasó nada, chicos. No, no, no. Igual creo... ¿No ganaste 250? No sé. Creo que no. Ok, bueno, ya está. Melina, esa máquina... Este juego es una estafa. La reestafaron a Melina. ¡Una máquina de gancho, Melina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno, vení! ¿Cómo que ahí está? ¡Uy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Para. Yo mientras tanto también voy a jugar acá. Ahí está. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Gané? ¿Gané? ¿250? ¡250! ¡250! ¿En serio? ¡Excelente, Giro! Dice no. Bueno, para, yo pagué y no tiré y tiro. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Ah, porque tarda mil años la presentación esa de la pantalla, por eso. ¡Sí! ¡250 boletos! ¿Qué pasó, Agus? No, no, tramposa. Ya no caí tan mal, ¿eh? Chicos, pero no me deja apretar. Bueno, para, yo... Ahí está, está girando, está girando. Mientras voy a jugar en otra máquina. A ver. ¡Tres esperados, ¿no? ¡Yo quiero esto! ¡200! ¡250! Melina, gané 250. ¡250! ¡Te alcancé, te alcancé! ¡Sí, sí, te alcancé! ¡Mirá, Agus! ¿Qué? ¡Estoy jugando a este! ¿Qué es eso? ¿En dónde estás? Este, de acá, mirá. ¡Ah, la vaina de quién es el gancho! ¡Esperá, déjame a mí! Oh, bueno, está bien. Agarrá, pará, ¿cuál vas a agarrar? No sé, cualquiera, el que venga, el que venga. ¿Cómo haces para manejarla? Y con unas flechitas que hay acá. Bueno, dale, ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dale, agarrá una. Ahí va. ¿Y? Ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿La agarró? ¡La agarró, chicos! ¡La agarró! ¡No, no, no, no! ¡Eso va a estar 7 créditos! ¡Máquina de porquería! ¡Máquina de porquería! ¡Voy a romper! Le salta arriba de la máquina. Bueno, pará, dejámona a mí y ya estamos, ¿eh? Ok. Listo, preparados. Pero sacá, sacá tu boleto. ¿Por qué se ha aparecido tu nombre? Ah, porque tal vez tengo más chances. Ahí está, ahí está. Ya está. No, no, aquí hay más chances. ¿Y ahora? Dale. ¿Cómo hiciste para manejarla? Ah, ahí está. Paren, paren, chicos. No, no, no la puedo manejar. Desde arriba. Ah, desde arriba. Ahí está. ¿Cuál es la de 100? Esta, esta es la de 100. Mirá, mirá, mirá. Decime más o menos para dónde. ¿Ahí? Un poquitito más. ¿Para dónde? Un poquitito, para la derecha. Un poquitito. ¿Para la derecha? Ahí. Ahí. Ahí, dale, 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 dale. Que se mueve, que se mueve. Ahí está perfecto. Dale. Ahí. Sí, con el botón blanco. Ya, listo, botón blanco. Ya lo apreté. ¿Y ahora? Dale a bus. ¿Y ahora? ¿La agarré? La agarré, chicos. La agarré perfecto. No lo puedo creer. 50 son míos, eh. ¿Cómo que 50 son tuyos? Para haberte guiado. Para, para. Ya veo que se cae. ¿Vieron esas máquinas? Que se caen. No lo puedo creer. Pero 100 nomás es repoco. Bueno, ¿qué crees? A ver, a ver, ¿qué dice acá? ¿Mil? Hay una de mil, Melina. Yo agarré la de 100. Pero no se ve acá la de mil. Oh, pero bueno. Son todas de 50. Ok, por lo menos gané. Melina, te quiero decir que me voy con 3.000 entradas, eh. No puede ser. Yo cada día estoy peor. Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimo like, comenten, suscribanse al canal. También al canal de Melina que está en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.